Él es el tigre. Caballero con los hombres, tierno con los niños, implacable con los malvados. Así es el tigre. Walter, el tigre. Vecino, vecina, ya va a dar a dudas que el tigre en la nueva 87.7 vecinos. Señoras y señores, estamos a punto de finalizar la transmisión on air en el aire. Entrando justo a la medianoche, tigres. Nos sumergiremos en el mundo del internet. The Matrix. Ustedes podrán escucharnos a través de su celular, bajando la aplicación de la radio. Y así poderles informar acerca de inmigración, pasarles información de todo lo que refiere para lo que sea bueno para su familia. De antemano queremos agradecerles por toda su colaboración, su apoyo por estos más de 10 años en esta señal que lo llaman Franken FM. Una señal que sale de televisión a radio a través de la 87.7. Y ahí estuvimos y crecimos con ustedes. ¡Hemos pasado una pandemia, vecinos! Muchos amigos ya no están con nosotros. ¡Vencimos la pandemia! Pero aquí estamos. Al pie del cañón. Nos escucharemos este 14. En minutos más a través de las plataformas digitales. Por Alexa. Por la aplicación de la radio. Por internet. Por TuneIn. Gracias mil por escucharnos a través del aire. Regresaremos pronto. Ladies and gentlemen, we'd like to thank everyone because you've been so kind with us. You have heard the station. This Latino station in this very complex market, which is Washington, D.C. A market that has a lot of Latinos with a diverse culture. Sometimes even the dad could be from Peru. The mom could be from El Salvador. It's a mix of nationalities. And the kids, although they speak the mother language, Spanish, they also are fluent in English. But they will never forget to speak El Latino, Espanol. They will never forget to eat the pupusas, Salteñas. We are Latinos. We are still hoping to continue to cooperate with this beautiful country. A country that we have adopted. Most of us, we have become citizens in America. And yes, we believe in the land of the free. We believe in the system. America is number one. Ladies and gentlemen, we will have to say bye for now. But we are going to come back soon again on air. Thank you very much for listening. La Nueva 87.7. Y con mucho honor, cantamos juntos esta canción. Esta canción que representa a todos los latinos en Estados Unidos. Todos los que quieren este país. Que siga siendo número uno en el mundo. Estados Unidos de América. La Nueva 87.7.7.7.7.7.8. La Nueva 87.7.7.7.7.7.7.7. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!